El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, llamó a los 32 vocales ejecutivos locales a disminuir al mínimo los imprevistos y llevar a cabo los simulacros necesarios a fin de que la elección del próximo 1 de julio sea impecable. En compañía del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, así como de los consejeros electorales Jaime Rivera y José Roberto Ruiz, Lorenzo Córdoba inauguró la reunión nacional con vocales ejecutivos locales que tuvo como objetivo revisar temas cruciales para la jornada electoral, detallar los procedimientos y pasos a seguir en cada etapa de la organización para el desarrollo de los comicios del próximo 1 de julio. A unos días de que inician formalmente las campañas, el consejero presidente del INE instó a la estructura ejecutiva a mantener la guardia en alto y hacer un trabajo técnico operativo impecable, pues de que el INE haga bien su trabajo depende la paz pública el 2 de julio. Mencionó que el próximo jueves 29 de marzo se aprueba el modelo de casilla única y deben realizarse los simulacros que sean necesarios para que la jornada electoral sea lo más explicada posible y reducir el margen de improvisación. Como ejemplo, Córdoba Vianelo dijo que a casi 20 días de haber comenzado la labor de campo para visitar en sus domicilios y trabajos a 11.6 millones de personas para notificarlas e invitarlas a ser funcionarios de casilla, el trabajo de los 45.000 capacitadores asistentes electorales locales y federales avanza en tiempo y forma. Notimex.